Éxito exclusivo, el parrandero rinde tributo a sus máximos seguidores y colaboradores Carlos Terán y toda su fanaticada de los barrios San Pedro y San Francisco Seguidores y colaboradores, Carlos Terán y toda su fanaticada de los barrios San Pedro y San Francisco Encabezado por el Gualeta, arriba Dios de Carlos Chapa la chaparra, para la gente la venderá en la esperanza Chapa la chaparra, para la gente la venderá en la esperanza Chapa la chaparra, para la gente la venderá en la esperanza Chapa la chaparra, para la gente la venderá en la esperanza Chapa la chaparra, para la gente la venderá en la esperanza Chapa la chaparra, para la gente la venderá en la esperanza Chapa la chaparra, para la gente la venderá en la esperanza Chapa la chaparra, para la gente la venderá en la esperanza Chapa la chaparra, para la gente la venderá en la esperanza Chapa la chaparra, para la gente la venderá en la esperanza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!